de las visitas entre Julián y su hijo, Matías. Entonces, estas son las dos sentencias que fueron publicadas el día de ayer. Sé que han distribuido algunas copias, entonces donde podrán leer con mayor detalle los razonamientos vertidos por la sala, pero bueno, es importante que tuvieran conocimiento esas sentencias. Abogado, entonces, ¿a partir de cuándo Julián podrá asistir a...? Sabemos que tiene mucho trabajo y lo ha demostrado, como usted nos dice, pero nosotros que asistimos cada ocho días, pues no vemos que él está asistiendo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, no está asistiendo porque están justificadas sus inasistencias, y ese es el tema, porque he visto en alguna vez, vi algún reportaje que decía, pues, falta 40 y 100 contando. Pues es que esto es importante. Durante la resolución de ayer se estableció que no ha habido ninguna falta que no esté justificada. Entonces, pues bueno, pues digo, yo entiendo que ustedes pueden ir, yo entiendo que la señora lleva a su hijo, pero si están justificadas las faltas, pues digo, realmente no tendría por qué llevarla. ¿Y no hay manera de que se le avise antes para que no lleve al niño? Sí. Lamentable, sí. Nosotros tratamos siempre de, con la mayor anticipación posible, avisar al juzgado. Por ejemplo, para estas próximas convivencias, y por la que hubo el sábado pasado, avisamos con dos semanas de anticipación. Pero presentamos el escrito, el juez tarda unos días en publicarlo, le da una vista a la señora para que ella manifieste lo que su derecho corresponda. Entonces, o sea, pasan dos semanas. A veces los tiempos legales no son tan rápidos como los tiempos en los que suceden las cosas. Pero al final del día, por eso, esa razón es que la sala sí lo ha tomado en cuenta, que se ha justificado. Y no solo que Culiar ha justificado, la sala reconoce que él ha tenido interés en reprogramar las visitas, porque sí lo ha solicitado, y en que su hijo conviva no solo con él, sino con su hermana y con su hija. Eso lo menciona la sentencia de la sala. Y ahí se demuestra el interés de Culiar, no solo de convivir él con su hijo, sino de que su familia, su cumpleo familiar, también conviva con Matías. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del proceso que no se lleva? ¿O es muy corto el tiempo para avisar de que no va a asistir Culiar? No es culpa de nadie. Es la realidad. Los tiempos legales existen, y a veces tienen que respetar, y a veces los tiempos legales no respetan las agendas de las demás personas. Porque entonces es una falta de comunicación, ¿no? No, no es ninguna falta de comunicación. Si uno presenta una solicitud para justificar una convivencia, dos semanas de anticipación, pues es que no es ninguna... No, pero no por parte de ustedes, sino por parte del proceso legal que se está llevando. Pero al final del día, pues repito lo mismo, son tiempos legales, que esa es la realidad del sistema en el que vivimos. Yo presento el día, hoy, una solicitud que el juez no la publica de inmediato. La recibe, la revisa, la publica, y la otra parte tiene días hábiles para manifestarse. Entonces, pues ya ese tema, pues ya es una semana y media. ¿La sentencia, abogado, por qué ha tardado tanto? Pues, porque se ha seguido promoviendo, porque se ha seguido actuando en el expediente, se han rendido informes, etcétera. Pero ya la sentencia definitiva, yo espero, por los tiempos legales, que sea publicada esta misma semana. Puede ser mañana, pasado, viernes, pero esta semana es cuando, en teoría, tendría que publicarse. ¿Esta resolución es buena que hay firme? ¿Una vez que se publica la sentencia, la sentencia puede modificar? No, la sentencia no va a abordar nada de estas dos cuestiones. Estas son cuestiones que la señora interpuso, incidentes, que no se van a resolver la sentencia definitiva. ¿Qué se va a resolver la sentencia definitiva? La pensión que tiene que darme Juliana a Matías, y cómo va a ser el régimen.